Valenciano, ahí tenemos al Valenciano, lo estoy viendo, procedente del Club Ciclista El Campello, Izan Miralles. Al Valenciano también, procedente del equipo BMX San Vicente del Raspech, Rodrigo Manuel Díaz. Al madrileño, procedente del Club Ciclista El Álamo, Rodrigo Morales. Al manchego, procedente del equipo Los Pinos, José Carlos Jiménez. Al valenciano, procedente del Club Ciclista El Campello, Jairo Navarro. Al madrileño, del Club Ciclista El Álamo, Alonso Morales, ahí lo tenemos. Al valenciano, desde San Vicente del Raspech, Iván Manuenda. Y tenemos finalmente, procedente del Club Ciclista Los Pinos, al manchego, Manuel. Ahí lo tenemos, a Manuel Fernández. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!